y ahí están pero los traveseros el montaje como es el montaje y se va armando el espectador de cubierta no sé si ustedes ven el armado al lanzamiento vamos a ponerle el eslabón de lanzamiento la armada de los tramos esto es muy importante porque es parte del cálculo que a través del tiempo nosotros podemos hacer lo siguiente yo tengo esto y tenemos mejoras por ejemplo acá un excel todo se resume bonito en el excel lo que tengo ahí yo tengo el excel ahí está tengo una luz tengo cinco cinco planchas, cinco módulos entre cinco y veinte ojo la cantidad de nódulos ya está bien claro me lo dije ya yo multiplico ahí está por 3.048 ahí está está con fórmula está con excel ya esto sí es propiedad auditoría mía auditoría mía ¿no? ancho de carril un solo carril 420 momento flector límite ahí está la fórmula ¿no? ¿no? momento flector límite está con fórmula excel newton kilonewton por metro ¿no? doble simple tipo de nariz acuérdate estaba condicionada ¿no? para tal ¿no? configuración va el tipo de nariz tal y sus medidas dimensionamiento carga HL93 fuerza cortante ahí está fuerza cortante 2370 kilonewton ¿no? y con eso nos vamos a la tabla ¿no? ahí está código panel de acá está todos los elementos estructurales elementos del puente que vamos a utilizar el peso cantidad de componentes para 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 el puente principal ahí está con fórmula incluso letras chinas todo esto me lo todo lo tengo ¿no? todo lo tenemos cantidad de componentes para el la línea de lanzamiento según tablas 8 que es lo que hacemos peso del puente ¿no? peso del puente viene a ser el peso por la cantidad de componentes para el puente principal 7280 kilogramos peso de la nariz de lanzamiento peso peso de la nariz de lanzamiento cantidad de componentes de nariz de lanzamiento por el peso unitario ahí está ¿no? panel estándar travesero esto por donde es un no, no sé no sé tema de los diagonal de arostramiento ahí está en Excel ya bulones de panel tienen un peso anillo de seguridad lo que yo mostraba pernos traveseros pernos de arostre pernos de unión están todos los pernos ¿no? pernos de cimentación tornapunta tornillo de relleno etcétera ¿no? ¿cuánto cuánto me sale cálculo? aquí peso de la nariz si tú sumamos todos los pesos ahí está ¿no? peso de la nariz 5241 acá está y 23.000 casi 24.000 ¿no? ¿no? el peso del puente principal 24 y 54 toneladas ¿no? así este la cuarta parte siempre más o menos es el peso de la nariz de lanzamiento ¿no? sin pasarela ojo sin pasarela con pasarela este es otra ¿no? con pasarela pesa un poco más ahí está ¿no? 110.073 ¿no? ahí está con pasarela 1.014.570 ¿no? este es el caso de peso de la nariz del pan de lanzamiento doble vía sin pasarela ahí está 35 doble vía con pasarela este pesa muchísimo más es el que pesa más de todo ahí está 187 187 toneladas y 22.600 casi 22 toneladas 23 toneladas es el que pesa más tengo que considerar cordones extremos inclinados elementos de baranda pernos de una etcétera ¿no? mayor peso ¿no? mayor cantidad de componente de la nariz del lanzamiento ¿no? ahí está módulos acá van en 16 plus ahí está ancho carril momento flexor entonces ¿qué es lo que tenemos ahí? por ejemplo acá vemos un puente modular ¿no? que se le se instaló en Huancazancos en Ayacucho ¿ya? se tuvo esa expertise ¿ya? ahí están los modadores quedaron enorme luz casi un poco más de 63 62 metros de luz ahí está en Huancazancos en Carapo Puente Carapo en Huancazancos en parte sur de Ayacucho miren cómo está todo el cauce que era todo el caudal ¿no? el cauce del río fíjense ¿no? tremendo puente y era el empalme que unía camino vecinal con nacional ¿no? así como hay así como hay Harsan también hay Acrow ¿no? Puente modular Acrow americano ¿ya? también el Acrow es un poquito más antiguo no tan antiguo como no tan antiguo como los Bailey pero por ejemplo acá ¿no? yo tengo acá una serie de infinidad Acrow Mave aquí ustedes ven ahí ¿no? Arson Bailey Wagner Viro Mave Acrow ¿no? aquí está toda la configuración que por supuesto por supuesto tiene pues el manual ¿no? su manual ¿no? eh el lanzamiento Acrow su manual de torques lista de partes tipo el puente Acrow el bulón pasador rodillo basculante o de balanceo rodillo de castano seguro de bulón o pasador de bolsa del anillo ¿no? la gata gata hidráulica extensión peatonal perno de piso puente extensión peatonal etcétera y así infinidad van codificadas también eso pero quien tiene mayor cantidad de códigos son los de los chinos ¿no? estos casi casi son las mismas solo que le cambian a los códigos ¿no? americanos y chinos quien tiene más piezas ¿no? infinidad de de elementos esos son de los chinos ¿no? los chinos de China Arson Torque eh Acro de 21 viene mire mire las longitudes hasta 61 metros ¿no? hasta 61 metros entonces eh no tengo esto ¿no? Acro con su nariz de lanzamiento fase 1 fase 2 fase 3 hasta la fase 5 ahí está la nariz de lanzamiento ¿ves? no simple simple ¿no? simple simple están los planos ¿no? planitos una sola vía y lo que hacemos es aquí el lanzamiento Acro calcula el peso de lanzamiento Acro ahí está en Excel ¿no? ahí está si conviene no conviene ¿no? falta peso quita peso etcétera ¿no? y ¿qué más? por comparativo ahí está de acuerdo de acuerdo a los elementos de acuerdo a los elementos ahí está 60-70 peso unitario simple y doble reforzado ¿no? 3 ¿no? 70 este es el que tiene más longitud etcétera ¿no? es importante todo que ya viene configurado ¿no? ya viene configurado ahí está ahí está el nariz de lanzamiento es un puente acá tenemos un ejemplo ¿no? Puente San Juan parece que este es la quebrada de Huancabelica Chincha Puente San Juan Puente San Juan ahí está ¿no? la configuración y el cálculo ¿no? el cálculo momento y forma momento actuante momento resistente momento resistente lógicamente que siempre el momento resistente tiene que ser mayor en el momento actuante la verificación y la verificación ok ok falta contrapeso y esto aquí está ¿no? peso de nariz de lanzamiento por supuesto que está ¿no? que está que está garantizado está garantizado está ¿no? la nariz porque es entre mil ¿no? acá está ahí está ¿no? piso esto también lo tenemos como información y eso es en el acro ¿no? en Estados Unidos en los diversos estados de Utah New York Massachusetts se aplica ¿no? hasta el momento hasta ahora en los Estados Unidos es una fuente enorme igual los acro tiene parecido al alojar son la distribución ¿no? el detalle como se nombra y se denomina aquí hay mayores intervenciones por ejemplo si doble simple triple simple reforzado uno dos y tres ¿no? en la cual están garantizándose ¿no? claro lógicamente que tú tienes que lógicamente que tú tienes que como dices ahí ¿no? si tú te terminas ¿no? de elegir el tipo de puente modular según los manuales toca elegir la nariz pero a veces la morfología o la forma ¿no? es clave ¿no? exactamente el espacio de lanzamiento el espacio para el lanzamiento en caso no se tenga ahí ahí aplicas ya el criterio ingenieril ¿no? este ¿no? el criterio ingenieril de acuerdo a las condiciones ¿cómo es cómo es que se montaría el puente? no o sea a ver ahí tú tienes que si no te da el espacio tienes que de repente bajar a uno bajar a uno ¿por qué? porque a veces a veces el espacio como dices ¿no? de acuerdo a la forma que tienes tienes que siempre va el criterio de ingeniería ¿no? si tú te te pones hacia más ¿no? de repente puedes fallar te bajas a uno más o menos le vas adaptando el manual de acuerdo a dónde crees que más o menos ¿no? como criterio ingeniería por eso donde pueden palmar o encajar ¿no? este el tema de tu longitud tu dimensionamiento ¿no? y tú porque el peso al final lo importante es que te va a determinar el peso ¿ya? eso es este de acuerdo bajas uno yo siempre recomiendo eso ¿no? baja uno ¿por qué? porque netamente tienes que ver que a veces de acuerdo a la forma de la nariz no te va a dar no te va a cuadrar ¿no? luego las dimensiones igualito el dimensionamiento la parte el ancho útil de calzada la separación entre paneles calzada entre guardarruedas y etcétera ¿no? el acro también tiene sus tablas que son importantes y bueno ya en lo que concierne al tema de tiene los pernos por códigos que ya lo hemos visto aquí ya lo hemos visto aquí ¿no? por ejemplo ahí ¿no? acá por ejemplo tengo lista de componentes de una nariz de 15 metros ¿no? que es simple simple y ahí están en el acro ¿cuánto me va a dar? ¿no? de acuerdo a la cantidad de descripciones que tenga mis componentes o estructurales ¿no? que me dé mis elementos este es concerniente al al acro ¿no? concerniente a la cruz los elementos en la cruz HL93 por cada uno lo que sí es más detalloso es el hard zone ¿no? si nos vamos al Mavey al Mavey si nos vamos aquí al Mavey y parte acá está ¿no? puente Mavey es un puente Mavey puente Mavey puros aceros galvanizados ensamblado el Mavey cada uno tiene su detalle sus códigos y tiene su forma ¿no? como se trabaja como se instala lo más importante es que actualmente en estos tiempos es el hard zone ¿no? el hard zone ¿ya? instalación de los puentes Mave montaje instalación y el lanzamiento igualito igual el Wadden Viro ¿no? también el mantenimiento también ya lo hemos visto en el del hard zone ¿ya? igual para este Wadden ¿no? tablas etcétera HL siempre con HL 93 el Bailey que ya es un trarchi conocido pues ¿no? el Bailey es más antiguazo ¿no? incluso ahí está el libro el manual del Bailey ¿no? ya no he querido más entrar en detalle porque este Bailey es el más antiguo es el patriarca de los modulares ¿no? el hard zone aparte el acro y aquí por ejemplo aquí tenemos un aplicado el paquete 4 en Ayacucho hicimos este bien muchas gracias por ver nuestro curso a continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado ya sea digital o físico acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver bien para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp ¿ok? vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp y nuestros asesores estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú y también recuerda estamos certificando aquí en Latinoamérica también si estás fuera de Perú como en México Ecuador Colombia Panamá República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51 ¿ya? bien por otro lado también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú los que estamos apreciando en pantalla los principales bancos y aplicativos también y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso los materiales y tu certificado bien sobre el certificado tienes dos opciones puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado el certificado físico se envía por encomienda por encomienda hasta tu ciudad previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar ¿no? acompañado del documento original el cual se te va a enviar por encomienda ya trabajando más de cuatro años estamos certificando miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo sobre el certificado físico acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos válido para Perú y para todas las ciudades a través de Cruz del Sur a través de Olva Curier ¿no? los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico ¿ok? bien muchas gracias esa es la información respecto a la certificación ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico antes de ello invitarte a nuestra página web ¿no? directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe todo en minúcula todo corrido sin espacio para que puedas ingresar de manera correcta nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas ahí tenés también los convenios de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas en las diferentes categorías ambiental arquitectura construcción contabilidad comercio exterior derecho gestión pública idiomas ingeniería minería obras pedagogía recursos humanos salud seguridad y también la parte eléctrica ahí vas a poder encontrar todos los cursos los temarios simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución bien para encontrar también tu curso mucho más rápido en la parte superior tienes un buscador puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también bien entonces gracias ahí está toda la información respecto a la certificación proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP 951-428-884 o el 930-627-791 estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú y también